Es su hijo que necesita las llaves Dios, enfadado, se distrae y contesta Dile que se las pida, Pedro, que solo hay un juego Dios regresa a su tarea sin ver que una de sus creaciones Laszlo de la Vega, Morris Balam, Klaus Vitelli y Pavón Hoy conocido como Sergio Arau Se ha escapado sin fecha de caducidad Gracias por venir De una vez les voy diciendo El sábado 18 de marzo en el Vive Latino Vamos a celebrar mi cumpleaños 344 Ya les explicamos que yo tengo 345 va a ser Y esta canción la hice con Juan Sebastián Bach A quien conocí en Berlín Esquina con General Prim En un club que se llamaban Las Uvas Y me confesó que le gustaba la cumbia Así que ahí les va, toca de Cuba Con Juan Sebastián Bach Se desbarro cucumbia Se fugó después del concierto Se fugó y se les peló Se fugó después del concierto Se fugó y se les peló Nos contactó y nos contactó para un bailón Con buen cumbión en la escándola Llegando allá no se reconquenó Por siempre dejó de reventar al público Le dimos lo mejor y él lo tanto Nos chamaqueó el caimán Nos exprimió el galán Nos arruinó Se fugó después del concierto Se fugó y se les peló Se fugó después del concierto Se fugó y se les peló Échale Juan Sebastián ¡Farro cucumbia! Nuestro monero se lució Y el organista se prendió Y se consangró Irrespetable respondió Bailando a mil dos corazones Nuestra canción Con que pasión El grupo se entregó El promocor Lujo sin ver Y un coche se le atravesó Atropelló al caimán Apachurro al galán Y ahí se quedó Y ahí se quedó Chacachando Apachurro al galán Apachurro al galán Se petatió Se les peló Apachurro al galán Se fugó Ancho a mil dos corazones Se petatió Se fugó Y se les peló ¡Qué ay, ay! Se fugó Ancho a mil dos corazones Spetatió Primero 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 ¡Gracias por ver el video! Y había hecho unas canciones, bueno, unos palettes no tan efectivos, o sea, hizo Romeo y Julieta y el Cascar Nueces, y estaba haciendo El Lago de los Cisnes y lo convencí después de una plática sobre Wall Street de que hiciera Lago de los Bisnes. Ahí va. Mucha influencia, Grunge. Yo trabajo en Wall Street de cheats, elite, pujando en buena lead. Intermediario soy del ricachor que paga mi pensión. Futuro compro para triunfar sin arriesgar mi capital. Mis mientes son pura gente bien, yo sé con quién no más de cien. Soy asesoría y pensión de corazón, ser rico es mi intención. Soy broker de caché, pronto estaré acercándome al billón. La feria es que no es mi billón, es el patrón que es el granón. Yo gano algo en la transacción, pero es nomás mi comisión. Soy de bolsa, un granón. Soy de bolsa, un corredor de stock fugaz que sueña con chupar. Acabo de robar un buen botín y salgo pa' Berlín. Allá volveré a trabajar sin habitar en un congán. Entre puentos de todo el alcohol y meteré un gran gol. Damos y caballeros, bienvenidos al Wall Street, un antro de mala muerte con ambiente familiar. Y vengan de esas palmas. ¡Hey, hey, hey! ¡A ver todos él! ¡Con las palmas! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡No tengan miedo! ¡Levanten las manos! ¡Levanten las manos! ¡Hay alguna bulla! ¡Hagan otra bulla! ¡Wooow! Saquen las carteras. ¡Pongan los billetes! ¡Compren mis acciones! ¡Las acciones bajan para abajo! ¡Las acciones suben para arriba! ¡Las acciones bajan para abajo! ¡Las acciones suben para arriba! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Yay! 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 Muchas gracias a estos tocados y fuga. Nos vemos en el vive. Híjole. Picatidad de canales. Chido bueno.